94 70 clínica odontológica y go te esperamos la salud primero llega gracias al auspicio de celexa interesada en cuidar tu salud frente al COVID-19 hola bienvenidos a la salud primero mi nombre es vladimir rojas la pandemia nos ha cambiado la vida y cuando pensábamos que ya la teníamos controlada una nueva variante la omicron ha llegado para ponernos nuevamente en alerta pero nada de angustiarse lo importante es estar bien informados y cómo podemos cuidarnos para evitar contagiarnos y si finalmente alguien en casa o alguno de nosotros llega a adquirir el virus en el siguiente bloque el doctor jorge osada nos ayudará a tener mejor información mientras tanto presten atención a los siguientes datos de interés sabías que las vacunas reducen el impacto del contagio por omicron siete días de cuarentena son necesarios para quienes se contagiaron de omicron dos plantas de oxígeno una donada por celexa tiene cañete en funcionamiento niños cañetanos de 10 a 11 años y de 5 a 11 años con comorbilidad ya pueden vacunarse a la fecha más de 7 millones de peruanos ya tienen la tercera dosis ya está con nosotros el doctor jorge osada especialista en epidemiología bienvenido doctor vamos de frente al tema cuál es la diferencia entre el omicron y las otras variantes del cobi 19 bueno el omicron es una variante que es más contagiosa se mueve mucho más entre personas y además tiene mayor riesgo de recontaje es decir personas que se han enfermado previamente se pueden enfermar de nuevo hay que tenerle miedo al omicron no debemos tener miedo pero si debemos estar atentos el omicron se comporta como una gripe va a presentar síntomas relativamente leves pero si es que aparecen síntomas más graves se empeoren la sintomatología tenemos que visitar al médico doctor osada qué deberíamos hacer para evitar contagiarnos del cobi 19 primero que nada la vacunación la vacunación es muy importante para prevenir casos severos asimismo el lavado de manos el distanciamiento social y el uso correcto de mascarilla sin lugar a dudas esta información y sus consejos son de valiosa ayuda y si usted tiene alguna duda sólo escríbanos a nuestro correo electrónico que gustosos les daremos una respuesta con nuestro doctor osada no olvides la de manos distanciamiento social y uso correcto de mascarilla ahora sí nos vemos en nuestro próximo programa la salud primero es producido por selexa puede sintonizarnos los martes y jueves a las 10 de la mañana a través de las plataformas informativas de activa en un instituto con talleres y laboratorios de clase mundial con más de cuatrocientos cincuenta mil egresados trabajando en las mejores empresas cenati es momento de poder hoteles el dorado contamos con cuatro sucursales y más de 100 habitaciones que se encuentran aptas y disponibles para nuestros clientes y amigos escápate de la rutina relájate y luego prepárate para continuar con los retos de la vida son 18 años los que tenemos dedicados a ofrecer un servicio de calidad confort y calidad de atención a instituciones públicas y privadas visítanos en nuestros locales de san vicente de cayete avenida los libertadores manzana a lote 7 girón o'higgins 344 y girón santa rita 349 y en imperial urbanización ramos la rea manzana y lote 15 el dorado el hotel ideal para hacer una pausa y relajarse y 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 color respectivamente. Es el nuevo formato que estamos presentando, un nuevo grupo humano de trabajo con todos ustedes que vamos a desarrollar la web informativa a las 24 horas del día en las plataformas que posteriormente daremos a conocer en la programación que vamos a tener desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Casi 18 horas interrumpidas con la parrilla informativa con todos ustedes respectivamente. El equipo son rostros nuevos, jóvenes, talentosos que los han mantenido ahí postergados y reservados y han salido con un hambre de trabajar, de mejorar y mostrar claramente lo que es un trabajo de producción audiovisual respectivamente y sobre todo con el formato que todos conocemos. Desarrollar información constantemente porque también nuestros que están en campo, los reporteros que están en campo, nuestros demás directores de los demás programas están recopilando información en unos minutos que vamos a compartir con todos ustedes. Hoy es miércoles 23 de febrero del 2022. Yo soy Juan Vladimir, director de la plataforma Radial y ahora también televisiva de El Rojo Vivo en la edición matinal. De 9 a 11 de la mañana estaremos con ustedes de lunes a viernes respectivamente. Así que ya lo saben. Y previamente ahí vamos a tener un momento coloquial, un momento que vamos a compartir con todos ustedes respectivamente, con nuestros patrocinadores que nos siguen acompañando y van a continuar con nosotros respectivamente y también al grupo humano. Voy a mencionar a todos los chicos que el día de hoy nos están acompañando. En radio está Charlie, acá en televisión está Joseph, Jonathan, también este... bueno, está Abel y Vladimir respectivamente. Y también les voy a mencionar así continuamente quiénes son los que están con nosotros todos los días aquí en los estudios. Vamos a presentar entonces esta es la primera edición con un nuevo equipo, un nuevo brillo, una nueva era, una nueva etapa en activa televisión canal 33 respectivamente para todos ustedes. Por eso se ha mejorado la señal televisiva tanto en señal abierta y en el cable. Jonathan, nos preparamos entonces chicos, vamos con el pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana. ¿Cómo está el clima? Atención, doble pantalla, van a ver ustedes rápidamente cómo se viene registrando el clima a esta hora del día en nuestro valle de Cañete respectivamente. Pronóstico del tiempo entonces, sensación térmica a esta hora del día, 23 grados centígrados. El cielo se suponía que debía estar muy nublado el día de hoy, pero empieza a despejarse y la nubosidad con ese color característico que tiene el negro gris hace ver directamente de que las lluvias se van a presentar y presentar respectivamente en la parte alta de la cuenca del río Cañete, específicamente la provincia de Yaoyos, lo que ha llevado consigo que aumente considerablemente el caudal. Pero la sensación térmica a esta hora de la mañana es de 23 grados centígrados. Tenemos registro de vientos con velocidades de 15 kilómetros por hora dirección sur-este, mientras que la humedad se percibe en un 83%. Por eso la sensación de bochorno. Quema el cemento en el casco urbano hace que esto irremediablemente se que quema y cuando rieguen comienza a generar un bochorno por el vapor que se puede percibir y nosotros acá también nos estamos ancochando, así como lo están viendo ustedes respectivamente. Atentos que en el transcurso del día el cielo estará nublado, se despejará pasado el mediodía, va a quemar con ese sol radiante. Hay que usar sombreros o gorros, los sombreros de colancha o de alancha, los sombreros respectivamente. También usen ropa manga larga de algodón. Para protegerse los brazos y también usen bloqueadores solares. Yo les recomiendo el Total Block de Yanbal, sobre todo el V100 en las dos presentaciones de 80 y el tamaño jumbo respectivamente. ¿Qué más tenemos de pronóstico del tiempo? Atentos que el amanecer para el día de hoy se registró a las 6 y 6 de la mañana y el cielo estará principalmente nublado en el día de hoy y la temperatura máxima será de 26 grados centígrados. El atardecer, la puesta o el ocaso del sol ocurrirá a las 6 y 31 de la tarde y en la noche el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura mínima será de 20 grados centígrados, conforme lo podemos observar en la parte de esta de la pantalla a esta hora del día. Así que avisados, en la noche hace calor, los que viven en el segundo piso, en tercer piso, con ventana a la calle o al tragaluz de el edificio de la casa, pueden dormir con las ventanas abiertas, pero tampoco bus, en el frío también ingresa y hay que saberse abrigar. Por dormir fresco a veces nos podemos perjudicar y tener algún catarro, una grife que podemos confundir con el Omicron que se está haciendo presente a pesar de que muchos tienen la tercera dosis. Así que avisados y notificados, no se pierdan todo esto porque son recomendaciones que le estamos dando respectivamente, no abusen tampoco de las bebidas heladas, es muy perjudicial sobre todo para el sistema digestivo si usted consume algún tipo de grasa en el desayuno o en el almuerzo, respectivamente, o si no también puede generar de que los pulmones se llenen de agua. Ya posteriormente tenemos otro tipo de información que daremos a conocer en las siguientes ediciones desarrollándolo para todos ustedes. Vámonos ahora a lo que es el caudal del río Cañete. ¿Cómo está el río Cañete el día de hoy? ¿Cómo se está registrando a las seis de la mañana? Desde la estación hidrológica de Soxi, respectivamente, para todos ustedes. Nos ponemos a un lado para que ustedes vean respectivamente lo que tenemos del caudal del río Cañete a esta hora de la mañana, de hoy miércoles veintitrés de febrero del dos mil veintidós. El caudal de río Cañete a las seis de la mañana del día de hoy es de ciento seis punto seis metros cúbicos por segundo. El fin de semana tuvimos un registro de ciento cuarenta y ocho punto siete metros cúbicos por segundo, lo que ya estaba generando de que el alerta a María del incremento del caudal del río Cañete cedea por las autoridades de defensa civil conforme lo ha dado conocerse NAMI, pero está descendiendo. Pero los últimos días, ayer con la nubosidad al cien por ciento, llevó consigo que la carga fluvial sea, se incremente considerablemente la parte alta más para la zona de la parte del Atlántico que para el Pacífico. Pero hay que estar alertas porque los huaicos se puedan presentar en las siguientes horas. Conforme vemos el histograma, los colores respectivamente, hay una anomalía muy fuerte, hay una anomalía muy fuerte a comparación de años anteriores conforme tenemos el histograma de color verde que pueden ver ustedes a esta hora del día y en la toma de televisión, los que me están siguiendo a través de cable Cañete, en cable imagen o cable color respectivamente, van a ver los histogramas ahí que van claramente. El color morado se refiere directamente al incremento del caudal durante el dos mil veintidós. El color verde es del año dos mil veintiuno, el color celeste el año dos mil veintiuno. Así el histograma que va así que se va, sube baja, sube baja, así es. El morado de este año muestra claramente que estuvimos ya llegando estos días a la alerta amarilla porque estamos en alerta amarilla y se iba a activar la alerta naranja que es la de mayor peligrosidad o si no la alerta roja cuando superamos los trescientos metros cúbicos. Eso no esperemos que llegue porque eso va a generar desborde, caos, tragedia, sobre todo en la zona rural, en la parte agrícola, sobre todo lo que está al costado de la faja marginal del río Cañete. Así que avisados y notificados, todos los días vamos a tener esta información meteorológica que vamos a compartir iniciando la edición matinal con Al Rojo Vivo. Ahora sí, ya estamos preparados ya, ya llegó el equipo, están completándose, tenemos información de último momento, pero vamos a empezar la mañana mientras vamos ordenando todo el día de hoy porque vamos a pasarnos más allá de las once de la mañana aquí en Activa TV Canal 33. Vamos con Marcos y Fuentes y la Encerrona. Atención, porque nos tiene preparado un bloque especial que vamos a compartir con todos ustedes el día de hoy, como siempre, en la edición matinal de Al Rojo Vivo. Vamos a el año. Ya sabes que Tecambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, descarga la aplicación móvil o ingresa a tecambio.com y usa nuestro código ENCERRONER para obtener una mejora en tu tipo de cambio. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a la Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 23 de febrero de 2022. Y hay un tema que no está recibiendo la cobertura que se merece. El juicio oral contra el expresidente Ollantumala y su esposa Nadine Heredia, un juicio que empezó el lunes. Estamos hablando no solo del primer juicio oral contra un expresidente involucrado en el caso Lavallato, sino también, y esto es tan interesante como lo anterior, también estamos hablando del primer caso que lleva a juicio el equipo especial Lavallato. Jonathan Castro, que hoy es el editor general de Al Encerrona, y yo hace unos años colaboramos para este libro, H&H, en el que se cuentan algunos de los eventos producido a este juicio. Pero de hecho lo interesante de este juicio va a ser que de nuevo ha podido conseguir el equipo especial Lavallato, que novedades, que hallazgos insólitos ha logrado después de tantos años de investigación. En este juicio que, insisto, es el primero del equipo especial. Casi se podría decir que están en juego tanto Humala y Heredia como el propio equipo. Pues bien, ayer presentó sus alegatos el fiscal del equipo especial, Germán Juárez Atoche. Él pidió 20 años para Ollanta Humala y 26 y medio para Nadine Heredia. Además de ellos hay otros nueve investigados. Juárez Atoche inició su presentación con una frase que pues parecía más política que investigadora, blanqueando capitales a través de un falso nacionalismo y usaba además los logos partidarios de Humala. Además dijo, este partido nacionalista se sometió a los intereses económicos de los países de Venezuela y Brasil. Estamos hablando, ojo, de un solo juicio, pero dos hechos distintos. El primero tiene que ver con el Ollanta de Polo Rojo del año 2006 y su cercanía al gobierno de Hugo Chávez que todavía estaba vivo. Lo que dijo en la acusación al fiscal pues en realidad no es muy diferente a lo que ya se informó durante el pedido de prisión preventiva contra la pareja Humala Heredia allá por el año 2017 cuando terminaron en prisión ellos un tiempo. En esa campaña, la del Polo Rojo, el dinero pues habría llegado al Perú desde Venezuela en valijas diplomáticas. En el año 2005 el partido nacionalista formó una alianza con UPP que tenía la inscripción y le solicitaron manejar la contabilidad de la campaña y delegaron a Ilán Heredia, el hermano de Nadine, en el manejo de las cuentas de UPP. Según el fiscal entonces Humala se contactó con Hugo Chávez a través de William Alcántara para que financie esta campaña. El dinero que utilizaron pues no salió de las arcas privadas del expresidente venezolano sino del erario público de ese país por lo que la pareja debió conocer el origen ilícito según el fiscal. Esos fondos ingresaron por la empresa venezolana Caizamac y las cuentas de la amiga de Nadine, Rocío Calderón y de su madre Antonia Alarcón. La forma por la que habría llegado ese dinero es a través de valijas diplomáticas a través de Virli Torres, una agregada chavista que estaba en el Perú. En este punto los principales testigos serían Martín Bel aún del ocio y agárrense Alejandro Toledo y PPK que tendrían que declarar en el juicio. ¿Por qué ellos dos? Porque ellos eran gobierno cuando ocurrió todo esto y en su momento afirmaron haber tenido información oficial sobre esta donación. Ese dinero venezolano habría sido usado no solo para la campaña sino también para la adquisición de una serie de propiedades. Allí Nadine habría gastado el dinero en la compra de una casa, en productos bancarios, en un vehículo, en la constitución de la empresa Todograf y en equipos audiovisuales por 200 mil dólares. Nadine simuló contratos laborales y emitió recibos por servicios ficticios para justificar la procedencia de ese dinero ilícito, según el fiscal, que terminó ingresando a sus cuentas bancarias. Por este extremo específico del caso, el fiscal Juárez Atoche pidió para ambos 10 años de prisión y por cierto también 10 años para la madre y para el hermano de Nadine. Pero falta. Ahora pasamos a la campaña del 2011. ¿Qué dice el fiscal? Nadine y su hermano Ilan contactaron con empresarios, entre ellos Balfredo de Asís, para vincularse con la constructora brasileña OAS. Con ellos firmó un contrato de servicios a través de su amiga Rocío Calderón, por lo que habría recibido 180 mil dólares y en total OAS, la constructora brasileña del caso Lavallato, habría aportado 316 mil dólares. Hay un monto más grande que es el de Odebrecht, 3 millones de dólares, gracias a las gestiones del Partido de los Trabajadores del entonces presidente brasileño Lula da Silva. Marcelo Odebrecht, según cuenta el fiscal, le pidió a Jorge Barata que entregue el dinero para la campaña de Humala, pero Barata se opuso porque no le gustaba a Humala porque era un candidato antisistema. Pero ahí Marcelo Odebrecht le dijo que este era un acuerdo con el partido de gobierno de Brasil y eso probaría su origen ilícito, según el fiscal. Según Juárez, de los 3 millones que provienen de Odebrecht, 700 mil fueron directamente para Valdemir Garreta, el famoso publicista, el jefe de Fabre. Y luego Nadine le dice a Barata no, ya no le des el dinero al publicista, sino dámelo directamente a mí. Nuevamente Juárez dice que aquí se tendría que haber conocido el origen ilícito de este dinero y aquí también pidió 10 años para cada miembro de la pareja, lo que suma 20 para cada uno. Hasta aquí nomás llegó la presentación de la fiscalía de ayer. Falta su cierre en el que yo asumo que se sustentará porque Nadine acumula 26 años y medio y no sólo 20, como su marido. Falta esa parte en particular. Que parecería ser lo más interesante en realidad, porque se han seguido la narración hasta ahora. No parece que desde el año 2017 el equipo especial Lava Yato haya conseguido nada nuevo, un dato nuevo, quiero decir, porque todo lo que se ha dicho hoy ya se sabía. Eso no significa necesariamente que el fiscal Juárez Atoche no haya hecho su trabajo, no necesariamente. Una cosa es que no haya un dato nuevo y otra cosa muy distinta es que no tenga pruebas nuevas. Eso tendría que presentarse, esas nuevas pruebas tendrían que presentarse en las siguientes audiencias. Si es que el fiscal puede mostrar pruebas nuevas sobre lo que ya se conoce y esas pruebas alcanzan para configurar el delito de lavado de activos, ese en realidad va a ser el kit del asunto a partir de ahora. La siguiente audiencia del fiscal Juárez ya va a ser el 3 de marzo. Él va a cerrar su sustentación inicial y lo que viene a continuación son los alegatos de la Procuraduría contra el lavado de dinero y de los abogados defensores de los acusados. El juicio está a cargo del tercer juzgado penal colegiado de la Corte Penal Nacional, presidido por la jueza Naiko Coronado e integrado por los jueces Raúl Caballero y Max Mengoa. Un par de veces, de hecho, la sala llamó la atención de Juárez Atoche porque su presentación, como ya dijimos, parecía más un discurso político. En fin, presten atención porque este juicio va a marcar la pauta de todos los demás del caso Lavallato, incluido Keiko, Pepe Kato, Ledo y todos los que no te caen. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en El Cerrado. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple, descarga la app, ingresa a tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta a la Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es miércoles 23 de febrero de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían ser. Y el periodista Enrique Chávez, que hasta ayer era el conductor de cara a cara el informativo central del canal del Estado, contó en vivo que fue despedido intempestivamente de TV Perú. Según detalló luego en RP, dijo Chávez que hubo indicaciones en el canal para que no se emitiera en los noticieros la nota donde el presidente Castillo decía que la prensa era un chiste. Enrique Chávez recordó que en los últimos días había recibido información de pedidos para que no se pasen determinadas noticias. Ya por la madrugada, TV Perú sacó un comunicado diciendo que no era un despido, sino que se había vencido el plazo de la orden de servicio. Pero Enrique Chávez está allí desde el gobierno de Humala. Seguramente se le ha vencido la orden de servicio otras veces. Entonces no se ha ofrecido realmente ninguna motivación para este cambio. TV Perú no es una empresa privada, es del Estado y necesita ser transparente en las motivaciones de sus decisiones. Aquí no se trata de Enrique Chávez como periodista en sí mismo, su labor, sino de TV Perú como un canal, efectivamente como el canal de todos los peruanos y no solo del gobierno. Y aquí pues tenemos una nueva coincidencia entre los regímenes de Pedro Castillo y Manuel Merino. O sea, tumbarse a la sumeo, votar al procurador y ahora meterle la mano a TV Perú. Exactamente lo que hizo Manuel Merino, ¿no? Pero como Castillo es de izquierda, ya nadie se pone las zapatillas. Este despido ha venido precedido de varios actos hostiles del gobierno y del presidente Castillo en particular contra la prensa. Por ejemplo, ayer agentes de la policía que estaban resguardando al presidente formaron un cerco con sus escudos para obstruir el paso de los equipos periodísticos. Ni siquiera el equipo de TV Perú, el canal del Estado, pudo acercarse al presidente. Y además, como ya les dijimos el lunes, en el Congreso se propuso cárcel para los difusores del contenido de las colaboraciones eficaces. O sea, cárcel para los periodistas. Algo propuesto no solo por la bancada de gobierno, sino también por la oposición. Los extremos se unen contra la libertad de prensa. De hecho, ayer varios manifestantes de extrema derecha, los integrantes de este grupito llamado La Resistencia, llegaron con pancartas a las afueras de la casa de Jaime Chinch para lanzar gritos e insultos contra él. A través de sus cuentas oficiales, ERP lanzó un comunicado exhortando a las autoridades que pongan fin a estos actos de violencia que actúan desde hace meses, amedrentando a ciudadanos en sus propios domicilios y están plenamente identificados. Esto es completamente cierto. Con todos sus defectos, defectos que en este programa a ustedes les consta abordamos cuando es necesario. Con todos sus defectos, la prensa, cierta prensa, la prensa, cierta prensa, ahora mismo es la única fiscalizadora real del gobierno. El Congreso hace muchas alaracas, pero ¿cuántos de los múltiples impresentables ministros de Castillo este Congreso ha sacado? ¿Saben cuántos? Uno. Todos los demás o se han ido solitos o Castillo los ha sacado. La oposición está tan obsesionada con la vacancia que irónicamente se ha olvidado de fiscalizar. Son dos cosas distintas. Fiscalizas el día a día, fiscalizas cómo va el gobierno, pero no te obsesionas con una vacancia que no tienes los votos además para sacar. La absoluta mayoría de escándalos de este gobierno han sido, por tanto, destapados por la prensa. El problema, por supuesto, es que cuando uno dice prensa, pues uno habla desde Willax hasta Salud con Lupa. Es un paquete demasiado grande, ¿no? Hay mucha paja y poco trigo. Hay mucha prensa que sí es un chiste, ¿no? La criptoprensa, los loquitos fraude, por supuesto. Mucha paja, poco trigo. Pero el poco trigo es el que mantiene a raya a este gobierno. ¿El Congreso? El Congreso no. El Congreso no está interesado en fiscalizar. Está interesado en bancar, que es algo completamente distinto. Por ejemplo, la congresista Susel Paredes del Partido Morado tiene casi un mes y medio moviendo una censura contra el intocable ministro de Transportes, Juan Silva. ¿Cuánta gente firmó ese pedido de moción de censura? Solo 16 congresistas, ¿ah? No es que se necesitaban un montón de votos, se necesitaban solo 33 para que luego se pueda votar ya la moción. Pero durante semanas, a pesar de que Susel Paredes hizo campaña en medios para que sus colegas vayan a firmar el papelito, 114 congresistas se hicieron los locos. Hay que decir que la mayoría de los que sí firmaron eran de Avanza País. Pero renovación y el fujimorismo, que supuestamente son oposición, nada. Recién ayer, el vocero de Fuerza Popular, Nano Guerra García, lanzó su propia moción. Según ellos, no se habían sumado a la de Paredes porque sus formas eran poco democráticas. El fujimorismo se queja de formas poco democráticas. Lo que pasa es que ya era mucho roche, después de la renuncia de la viceministra de Transportes. Pero, pues, argumentos para sacar a Silva existen desde el día uno. Apenas se lo nombró ministro en agosto del año pasado, se conoció un documento oficial del 28 de marzo del 2021, o sea, ahorita nomás, en el que su esposa denunciaba haber sido agredida física y psicológicamente en su casa de Puente Piedra. Eso se sabe desde hace seis meses. Pero el Congreso se ha esforzado en proteger a este señor. Y vamos a ver cuán real es esta moción que ha presentado el fujimorismo y quienes realmente votan a favor de sacar a Silva de una vez. Pero, sin la presión de la prensa, el fujimorismo seguiría silbando al techo, en este caso, del ministro Silva. Esto no quita, insisto, que haya prensa que sí es un chiste, pero es un chiste que no da risa. Miren esta portada de Ojo, que pertenece al grupo El Comercio, que supuestamente tiene principios rectores, estándares éticos altísimos. Supuestamente es parte del Consejo de la Prensa. Bueno, aquí tienen a Ojo en una portada abiertamente xenofóbica, destacando que el 80% del personal de delivery son chamos, o sea, venezolanos. Casi, casi como diciendo, están robando puestos de trabajo, ¿no? Y además, diciendo, la otra cara de la moneda son los venezolanos que asaltan como falsos repartidores y además se suman al alcalde que quiere erradicarlos. O sea, están validando la propuesta de este señor Álvaro Paz de la Barra, el alcalde de la Molina, que dijo que iba a prohibir que los extranjeros trabajen en delivery o transporte público. Una propuesta absurda que ni siquiera es nueva. Alguna vez otro xenófobo ya la planteó y del saque le aclararon que era anticonstitucional y que ni siquiera merecía discutirse. Paz de la Barra, que quiere postular a la alcaldía de Lima y que en la pandemia había propuesto el cierre de fronteras distritales. Paz de la Barra también es un chiste, ¿no? Pero en este programa habíamos optado por ignorarlo. Pero ya cuando vimos esa portada de Ojo del Grupo El Comercio sumándose a esa propuesta, pues ese chiste ya dejó de dar risa, ¿no? Porque Paz de la Barra no solo ha salido en Ojo, su propuesta ha recibido una cobertura desmesurada en Canal N y en otros medios del Grupo El Comercio. O sea, de verdad la apuesta de las elecciones municipales de ese grupo va a ser quien es el más nacionalista. Hablando de nacionalismos extremos, vámonos con Putin. Ayer el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo, cuando las tropas de un país entran en el territorio de otro país sin su consentimiento, no son fuerzas de paz imparciales. Refiriéndose obviamente a Putin. Esto lo dijo antes del inicio del Consejo de Seguridad de la ONU y además aclaró que la acción unilateral rusa está en conflicto directo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con los cuidados aquí en la encerrona con barcos y fuentes. Hay muchas cosas por las que debes esperar mucho. Tu sueldo, buenos políticos, que Perú vuelva al mundial, pero nunca tus libros. En Buen Salvaje enviamos tus pedidos al toque y nunca llegan solos. Encuentra tu libro ideal, literatura, ensayo, infantiles, juveniles, espiritualidad, empresa, lo que quieras lo tenemos. ¿Qué esperas para conocer la librería en línea más rápida del Perú? Buensalvaje.com. ¡Libros para todos! Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticia en pandemia. Y hoy es miércoles de emprendimientos culturales tratando de apoyar un sector completamente olvidado. Ya sabes que si quieres salir aquí tienes que escribirle a Claudia al inbox del Facebook de La Encerrona. Nada más. Hola Marco, los cinéfilos presentan Muerto de Risa, la nueva película de Gonzalo Ladines, un proyecto que ganó el premio de producción del Estado y la primera película que podrá ser producida por ti. Si tú, cinéfilo, puedes hacer que esta película salga a la luz. En estos momentos de crisis lo que más necesitamos es reírnos y ustedes se pueden reír con nosotros. ¿Cómo? Pueden yapear al código QR que está saliendo en la pantalla para ser parte de la producción de la película. Todo apoyo es bienvenido. Para más información sobre el proyecto pueden visitar las redes de Los Cinéfilos, de Gonzalo Ladines y de Muertos de Risa. Hola Claudia, somos un grupo de cineastas independientes de Arequipa y acabamos de lanzar una micro serie web llamada Rehab o Rehab de Rehabilitación. Rehab es la historia de Javier, un joven que recientemente salió del centro de rehabilitación por su alcoholismo y adicción a las drogas. Él intenta mantenerse sobrio y fuera de problemas, pero las consecuencias de sus malas decisiones del pasado lo persiguen. Este proyecto fue realizado enteramente en Arequipa gracias al trabajo de más de 30 profesionales, actores, actrices y músicos locales y contribuyó a la reactivación del sector cultural de la ciudad durante el 2021. Ahora queremos invitar al público en Cerroner a pasar un buen momento viendo los episodios que se encuentran ya disponibles en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras en todas las redes sociales como rehab.serie. Hola a todo el equipo de la en Cerroner. Escribo en representación de la institución folclórica Baila Despertar, una agrupación de danza encargada de difundir el folclor peruano. Tenemos 15 años de historia difundiendo el folclor ancashino en diversos concursos de nivel nacional. Nosotros ensayamos en el distrito de Puente Piedra, Zapayal y las personas que deseen integrar al grupo pueden comunicarse al WhatsApp 938 983 402 y preguntar por Leslie Chunga. Nosotros no cobramos por enseñar, estamos en Facebook como institución folclórica Baila Despertar. Hola Marcos, somos Conexión Latina, una escuela de baile que por la pandemia se vio obligada a cerrar su local ubicado en Surquillo. Nos especializamos en los géneros latinos de salsa y bachata. Actualmente dada la coyuntura realizamos las clases al aire libre en el Parque Héroes del Cenepa en San Borja. Sobre los precios y cursos, cada curso equivale a 8 horas de clase dictadas en 4 semanas. Nuestros precios regulares son de 200 soles por un curso y 240 por dos. Sin embargo, para los encerroners tenemos una promoción de hasta dos personas por uno. 50% de descuento pueden comunicarse al WhatsApp 993 418 507 o al Instagram Conexión Latina punto P para más información. Y les tenemos que recordar que pueden encontrar el merchandising oficial de la encerrona en Macau, que es un emprendimiento peruano apasionado por la confección e innovación en ropa confi. Usan el algodón tanguis, reconocido por su larga fibra y suavidad. Hasta el primero de marzo tienen un descuento del 15% en todos sus productos y por las compras mayores a 100 soles de libre y gratis en Lima. Escríbanle a sus redes sociales. Están en Instagram y Facebook como Macau Perú. No hay tiempo para más. Recuerden que la encerrona está libre de derechos. Llévense a sus radios y televisores locales y busquen en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag la encerrona. Y rótenla con su familia y con sus amigos que no saben que el equipo especial Abayato está enfrentando ya su primer juicio con ellos también porque la encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que ya pean, los que plinean, todos los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito al Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil. Inténtenlo. Y hoy es miércoles de streaming y yo no puedo dejar de recomendar Peacemaker de HBO Max, por supuesto de DC Comics también. Su primera temporada de solo ocho capítulos acaba de terminar y creo que es francamente quizás la adaptación televisiva más redonda que se haya hecho del mundo de los superhéroes. Ni un capítulo falla, ni un momento está fuera de lugar. Casi todos los capítulos son dirigidos por James Gunn y la calidad cinemática está allí. Además de la obsesión ya conocida de este director por musicalizar al mínimo con precisión. Por ejemplo, estos ocho capítulos son un homenaje al glam rock, al hair metal y ya por supuesto sin mencionar al protagonista John Cena, ultra conocido por los aficionados a la lucha libre, pero que aquí demuestra un gran nivel de actuación. Es una serie, ojo, para adultos. Hay mucha violencia, pero también como es costumbre de este director, mucho pero mucho feeling. Y el abordaje, además de problemas sociales contemporáneos, se las recomiendo mucho, incluso si no les gustan las películas de superhéroes. Peacemaker, quizás el mejor producto audiovisual que ha lanzado DC Comics está disponible en HBO Max o en sus plataformas alternativas favoritas. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te mando un abrazo. Chao, hasta mañana. Clase Popular y La Encerrona presentan Curso de Quechua Urgente. Mi lengua originaria es Quechua. Toda mi familia somos de Quechua hablantes. Barleni Quispe, Quechua hablante experta por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 10 módulos, materiales extra, reuniones para consultas con soporte en castellano y certificación. Tupanachi, ¡cama! La Encerrona presentan Curso de Quechua Urgente. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Solo en KFC. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un nuevo año ha iniciado. Un nuevo año ha iniciado y seguimos unidos. Sigamos luchando porque juntos podemos vencer. Gracias. Recibe la dosis de refuerzo contra la COVID-19. Las vacunas nos dan esperanza. Vacúnate por tu 2022. Acércate al centro de vacunación más cercano para recibir tu dosis de refuerzo y seguir luchando contra el COVID-19. Te lo recomienda el gobernador regional de Lima, el ingeniero Ricardo Chavarría Orián. Viña Los Reyes. Más de cien años en la producción de vinos y piscos para todo Cañete. Todo el Perú y ahora exportando. Tus pedidos al por mayor y menor con su ejecutiva de ventas. Verónica Yatayo. Llámanos al celular 945 90 08 63 o en Girón José Galvez. 155 segundo piso en San Vicente de Cañete. La apertura. La gratuitura. Los cuosisores absolut novamente. ¿ Fosterís actos para carried description en la producción. Oro. El Torano. El Peño 3. El Torano. Valencia. Abar dinero. Oro. ¡Gracias por ver el video! 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 Dejan mucho que desear. Doctor Johnny Díaz, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan de poder dirigirnos a la población cañetana, pues, obviamente para poder comentar lo acontecido en los últimos días, ¿no? Como usted comenta. Doctor, ¿están permitidas las reuniones sociales, independientemente de que estemos hablando de personas con cargo público o no, ciudadanos o no? ¿Están permitidas las reuniones sociales? Definitivamente, no están permitidas las reuniones sociales, ¿no? Nos encontramos en un estado de emergencia todavía, las normas son claras y de estricto cumplimiento, ¿no? No se puede obviar ni dejar pasar estos sucesos que en verdad nos preocupa y lo más cuestionable es que se trate de las mismas autoridades, quienes son las llamadas a cumplir con las normas, hacer respetar el ordenamiento legal vigente dentro de un estado de derecho en el que nos encontramos, que sean ellas mismas las que están vulnerando y violando la normativa vigente, que, bueno, fue dictada en su momento para frenar la propagación del COVID-19. En ese sentido, le voy a pedir que nos pueda alcanzar estas imágenes para de alguna forma tratar de indagar cuáles son las razones que están llevando a las autoridades a exponer a la población, a exponer a contagios a la población. No, hay población vulnerable que todavía podría resultar perjudicada con los contagios y las complicaciones propias de esta enfermedad que en su momento fue mortal, pero que actualmente pues existe ese desacato, la desobediencia por parte de las personas y en este caso, pues, como usted dice, de autoridades, que debemos frenar, ¿no? Debe tomarse cartas en el asunto, se presume, pues, que con estos conductas ya habrían incurrido en la Comisión del Delito contra la Salud Pública, en la Comisión, en la modalidad de violación de medidas sanitarias que están sancionadas con pena privativa de la libertad. Entonces, el marco orientativo por parte de la Fiscalía de Prevención, estamos en un año preelectoral, en el primer escenario, y el último fin de semana, precisando el nombre, porque son imágenes públicas, hemos visto a un precandidato del Distrito de Quilmaná, de nombre Martín Taya Quispe, que estuvo participando de un evento social en un local privado, en un show con animación, y donde hemos visto a cerca del 80% asistentes sin mascarillas, algunos ya subidos de copas, ¿no? Bueno, una exhortación a los políticos, entonces, porque estamos en un mes, cerca de marzo, donde van a haber elecciones internas, por tanto, van a haber reuniones políticas partidarias de muchísimos ellos. Ellos también están, no pueden participar de este tipo de eventos. No, para nada. Como les decía, las normas son claras, y dentro de las restricciones que todavía están vigentes, están este tipo de reuniones sociales, las fiestas costumbristas, que congregan, ciertamente, a gran cantidad de gente, más aún si es que ya se está olvidando el uso de la mascarilla, ¿no? Son reuniones públicas prácticamente como si ya se hubiera levantado el estado de emergencia, o no existiera pandemia, lo cual es incorrecto. Todavía estamos tratando de frenar, pues, este virus, y tratamos de salvaguardar la salud de las personas, exhortando, recomendando a las autoridades, a la Policía Nacional, a las prefecturas, que tomen cartas en el asunto, que registren, identifiquen plenamente a los responsables, y nos manden el registro, la fotografía, los videos, de tal manera que nos permita derivar el caso a la Fiscalía Penal correspondiente por el delito de violación de medidas sanitarias. En el caso último, señor fiscal, estamos hablando de una autoridad. El último fin de semana se han propalado imágenes en diversas cuentas de Facebook, donde se ve al alcalde de Pacarán, el señor Julio Chanca, participando de una reunión, que él ha organizado a su familia, él ha declarado eso, han alquilado un estadio en Romaní, un centro poblado de Pacarán, y al alcalde se lo ve tocando el arpa, participando con sus familiares, y es un evento grande, donde también hay gente que se ve sin mascarillas y tomando. Independientemente de quien contrate un estadio, ¿una autoridad puede participar de este tipo de eventos? Como le mencionaba hace un momento, el ejemplo debe partir de la autoridad, que son las llamadas, en este caso la autoridad municipal, a hacer cumplir las normas, a exigir el cumplimiento de las normas a toda la población. Frente a este caso, presumiblemente ya estaríamos hablando del delito de violación de medidas sanitarias, y al fiscal penal de turno que se encuentra en estos momentos tendría que recabar la información, la documentación correspondiente, los videos, y algún otro registro que permita determinar efectivamente la responsabilidad de las personas que han participado en este evento, como responsables del delito que le menciono. Ahora, ¿cómo calificaríamos el hecho de que él públicamente ha querido responder ante este cuestionamiento, señalando de que cualquier persona puede ir a Pacarán, alquilar el estadio y celebrar su cumpleaños? Él lo ha declarado muy sueltos de hueso como autoridad. ¿Eso también merece un examen o no? ¿O cualquier autoridad, cualquier alcalde puede decir que puede celebrar su cumpleaños en cualquier estadio de cualquier distrito de Cañete? Es lamentable este tipo de conductas, es un desafío al Estado de Derecho, a las normas vigentes, simplemente no se están cumpliendo como debería hacerse, y nosotros llamamos la atención a las autoridades, un llamado a las autoridades de la zona, para que sean ellas a través de las cuales se pueda canalizar este tipo de conductas irresponsables de parte de las autoridades, como se vienen produciendo, y comunicar de manera oportuna. Principalmente la Policía Nacional, que son los llamados a hacer cumplir las normas dictadas con motivo del estado de emergencia. Es la Policía Nacional la llamada a levantar las actas correspondientes, a registrarlas, a fotografiar, a alcanzar los videos, y de esta manera le va a permitir al Ministerio Público actuar vía persecución del delito para poder demostrar responsabilidad y imponer las sanciones correspondientes ante estas conductas reprochables, definitivamente. En resumidas cuentas, ambos personajes son pasibles de una investigación y por ende son pasibles de ser denunciados penalmente. Efectivamente, como le decía ya, estaríamos presumiblemente, presuntamente ante la comisión del delito de violación de medidas sanitarias, que es un delito que está sancionado en el Código Penal con pena privativa, ¿no? Y es en la medida que advertimos ese tipo de conductas en que la población muchas veces se confunde, la población pensará pues que ya no hay restricciones, de repente ya se levantaron. Si parte de la misma autoridad, el ejemplo de partir de la misma autoridad es a cumplir las normas. Nuestro llamado a la población para que siga tomando conciencia, para que se sigan cuidando. Cuando pensemos en las personas vulnerables, las personas que están en casa, que tienen comorbilidades, que podrían resultar siendo afectadas, más aún si esta variante del Omicron es altamente contagiosa. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por recibirnos. Juan, nosotros estamos ya retornando, no solamente agradeciendo al doctor Johnny Díaz, fiscal provincial de prevención de delito por estos minutos, y la nota clara para las autoridades y para la ciudadanía, sobre todo los políticos. El doctor Johnny Díaz ha sido muy clarísimos en cuanto no existen persimilidad y tampoco existe la posibilidad administrativa de un municipio de poder autorizar eventos masivos o reuniones sociales. Aquí desde el despacho de la Fiscalía Provincial de Prevención delito de Cañete, damos pase para que sigamos con la programación. ...y en el Rojo Vivo por Radioactiva en los sitios 7.1. Usted desplácese, trasládese inmediatamente a otro punto de la capital de Cañete, porque estamos haciendo esta primera edición en esta nueva etapa, en esta nueva era, en esa nueva etapa en que activa, se reactiva con gente nueva, presentando un nuevo formato de televisión para todos ustedes. Muy bien por ese enlace. Pero adicionalmente a todo esto, lo que el Fiscal de Prevención del Delito ha señalado sobre los eventos sociales, lo reitero, lo repito y lo reivindico otra vez a esta hora de la mañana, el marco legal está establecido y aún vigente en lo que se refiere a estado de emergencia, en el tema de áforo para eventos sociales, en el tema de eventos masivos de población o de participantes, respectivamente, en que el distanciamiento tiene que cumplirse porque se han cerrado eventos en otras ciudades que congregan mayor cantidad de gente, o sea, intervienen cumpleaños que tienen cualquier cantidad de gente, que genera también a la vez molestia por la fanfarea que se desarrolla, por la bulla descomunal, por el volumen excesivo de los parlantes que se emplean directamente, sean estos de un DJ o de un grupo musical, respectivamente, pero sobre todo para evitar el contagio, la masificación, el incremento de casos COVID en Cañete. Ocurrió en Pacarán con una autoridad, Julio Chanca, te queremos, bonito, ¿no? Bonito, yo también podría hacer mi cumpleaños, Vladimir, Juan Vladimir, te queremos, contrato a Cenizas, Teorema, La Coco Van y Sor y Sabor, y hacemos bonito el evento y aquí no pasa nada, pero los superfectos son los que dan las medidas respectivas, las medidas de protección o las medidas de seguridad porque se piden garantía para estos ciertos eventos que congregan mayor cantidad de participantes, sobre todo si superan el centenar, si son eventos públicos masivos, o también los privados, porque hay locales privados que pasan caleta, que piensan que porque tienen un amigo quizás en la MUNI o en la policía, o que el secretario del superfecto, su amigo, le da la garantía, pueden desarrollar sus eventos, pero no, también hay que, a todos por igual, a todos por igual, y es lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a cambiar el plano informativo mientras Vladimir y el equipo móvil se traslada hacia otro lugar para el siguiente enlace en vivo, y vamos a presentar este bloque especial que se ha trabajado, se ha elaborado aquí en los estudios, se ha producido en los estudios, se ha grabado en los estudios, el equipo técnico que lidera Jonathan con Yosen, e integrándolos efectivamente con Alonso y Peter, han elaborado y lo están viendo en toda la parrilla informativa y publicitaria de Activa TV, también lo van a ver aquí en Activa, en Al Rojo Vivo, en la edición matinal. Vamos con Tu Salud Primero, programa producido en Activa TV con Celexa. La Salud Primero llega gracias al auspicio de Celexa, interesada en cuidar tu salud frente al COVID-19. Hola, bienvenidos a La Salud Primero. Mi nombre es Vladimir Rojas. La pandemia nos ha cambiado la vida, y cuando pensábamos que ya la teníamos controlada, una nueva variante, la Omicron, ha llegado para ponernos nuevamente en alerta. Pero nada de angustiarse, lo importante es estar bien informados, y cómo podemos cuidarnos para evitar contagiarnos. Y si finalmente alguien en casa, o alguno de nosotros, llega a adquirir el virus, en el siguiente bloque, el doctor Jorge Osada nos ayudará a tener mejor información. Mientras tanto, presten atención a los siguientes datos de interés. ¿Sabías que? Las vacunas reducen el impacto del contagio por Omicron. Siete días de cuarentena son necesarios para quienes se contagiaron de Omicron. Dos plantas de oxígeno, una donada por Celexa, tiene cañete en funcionamiento. Niños cañetanos de 10 a 11 años, y de 5 a 11 años, con comorbilidad, ya pueden vacunarse. A la fecha, más de 7 millones de peruanos ya tienen la tercera dosis. Ya está con nosotros el doctor Jorge Osada, especialista en epidemiología. Bienvenido, doctor. Vamos de frente al tema. ¿Cuál es la diferencia entre el Omicron y las otras variantes del COVID-19? Bueno, el Omicron es una variante que es más contagiosa, se mueve mucho más entre personas y además tiene mayor riesgo de recontaje. Es decir, personas que se han enfermado previamente se pueden enfermar de nuevo. ¿Hay que tenerle miedo al Omicron? No debemos tener miedo, pero sí debemos estar atentos. El Omicron se comporta como una gripe, va a presentar síntomas relativamente leves, pero si es que aparecen síntomas más graves, se empeoren la sintomatología, tenemos que visitar al médico. Doctor Osada, ¿qué deberíamos hacer para evitar contagiarnos del COVID-19? Primero que nada, la vacunación. La vacunación es muy importante para prevenir casos severos. Asimismo, el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso correcto de mascarilla. Sin lugar a dudas, esta información y sus consejos son de valiosa ayuda. Y si usted tiene alguna duda, solo escríbanos a nuestro correo electrónico. Qué gustosos les daremos una respuesta con nuestro doctor Osada. Y no olvides la de mí. Lavado de manos, distanciamiento social y uso correcto de mascarilla. ¿Me permite? Ahora sí, nos vemos en nuestro próximo programa. La Salud Primero es producido por Celexa. Puede sintonizarnos los martes y jueves a las 10 de la mañana a través de las plataformas informativas de Activa. y la parrilla informativa y la parrilla informativa que ya está establecida en las 24 horas del día. un bloque de salud preparado con el tema de Omicron y sus variantes respectivamente. Es el impacto que está generando en la población y los medios que deben tener. Esta semana es el primer bloque y la próxima semana van a distribuir los subsiguientes bloques respectivos con temática diferente que va a desarrollar el doctor Jorge Osada con Vladimir respectivamente para todos ustedes. Hasta el día lunes el coronel Miguel Taya fue jefe de la división policial Cañete Yauyos y el día de hoy ha sido designado como nuevo jefe de la división policial de Chincha en la región Ica. Conversamos con él respectivamente en su última entrevista hacia este medio al Rojo Vivo y en un momento dado de esta nos señaló cómo articuló el trabajo directamente con las autoridades y también el mensaje final a la población de Cañete y también nos anunció quién venía como nuevo jefe de la DICPOL Cañete Yauyos. La entrevista a continuación con Miguel Taya cañentano de corazón y sobre todo bien nacido en la capital de la cordialidad como es Quilmana. Vamos con la entrevista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este brevemente nada más su paso en Cañete ha marcado un hecho que quizás podría decirse de que ha tenido una lucha frontal contra la delincuencia durante estos casi años más de un año que he estado con nosotros. Sí, efectivamente agradecer a toda la población de Cañete a los policías que han demostrado su profesionalismo el tiempo que he estado acá la verdad me ha dado satisfacción y siento una gran alegría y aplaudo la entrega y el trabajo que nos ha dado siempre permanente de toda la policía. Me voy a Chincha como jefe de la división policial espero ahí seguir trabajando yo estoy seguro que de hecho que sí lo vamos a seguir y continuaremos con nuestro trabajo ¿Es acá también de la jefatura o viene otra jurisdicción? Sí, el coronel Barbosa viene de la división policial sur sur 3 estaba al límite de Cañete entonces ya conoce tiene mucha experiencia también y es un buen profesional O sea, vamos a tenerlo cerca o sea, va a dejar todo ordenado todo directamente usted para que él no tenga complicaciones alguna Sí, todo ya está listo para el relevo Oye, ya se da una ceremonia despedida coronel la han venido las autoridades Ha sido una ceremonia para reconocer la labor realizada de la policía de los integrantes de la Junta de Sinal así también el apoyo permanente de los medios de comunicación que con su con la comunicación la información permanente de la ciudadanía participan y apoyan el tema de lo que es seguridad ciudadana ¿Mensaje final para los que hay en tan? En que tengan fe en su policía que también participe que es muy importante y cómo participan ellos en la seguridad ciudadana con no comprar objetos robados no compren productos de idosa procedencia con eso usted va a apoyar a que la delincuencia no crezca no exista la delincuencia para desaparecerse y que nadie compra objetos robados así es gracias coronel buen éxito tengo palabras con el Miguel Talla que se retira a esta hora de la tarde ya rumbo a Chincha ya nos despedimos con el también fueron las últimas declaraciones última entrevista que realizamos a Miguel Talla coronel ex coronel no ex jefe de la división policial Cañete ya hoyos un oficial de la policía que articuló muy bien el trabajo entre autoridades medios de comunicación sobre todo en dar a conocer el trabajo que realiza la policía en investigación en intervención y sobre todo participando con la población en su lucha frontal contra la delincuencia él jugó un rol protagónico muy interesante quizás a comparación de otros coroneles como lo fue también el coronel Tiravanti o como lo fue también ahora que está como general en la región Cusco ascendió rápidamente Miguel Talla también sigue esa perspectiva de ascenso esperemos que lo pueda lograr y tenga sobre todo al mando la región Lima Sur y que podamos verlo directamente articulando más trabajo con los demás jefe de división policial eso es bueno sobre todo cuando articulan los trabajos directamente con los medios de comunicación con autoridades facilita rápidamente también que la propia comunidad se informe rápidamente con la veracidad del trabajo que viene desarrollando la policía para dar a conocer sobre algún tipo de intervención de manera particular con gente que vive bajo las sombras que se dedica a actos delictivos o actividades ilícitas que están al margen de la ley y que obviamente alteran el orden público y la paz social en el lugar que vivimos eso es bueno darlo a conocer sobre todo en las diferentes facetas que ya se tiene o se desarrolla el intercriminis que todo el mundo conoce la secuela criminal o el acto delictivo en su momento hay que desarrollarlo y ampliarlo y eso lo vamos a tener presente pero a esta hora de la mañana atención ahora ya estamos pasando las 11 de la mañana a esta hora del día vamos a continuar unos minutos más porque es la primera edición que estamos compartiendo con todos ustedes estoy otra vez con Vladimir Rojas que se ha trasladado rápidamente hacia otro punto de la ciudad de Cañete exactamente en la división policial Cañete y Audios en la jefatura de la policía de Cañete en la plaza San Martín con la movilidad de Ángel acompañado de Abel respectivamente porque estamos en vivo y en directo con él porque va a entrevistar al nuevo jefe de esta división policial al coronel José Barbosa a esta hora del día Vladimir te estamos escuchando atentamente adelante usted con este enlace en vivo José Barbosa Rojas ¿no? quien ya está participando en reuniones enterándose del panorama de lo que en sí constituye el trabajo de la Policía Nacional del Perú aquí en la jurisdicción de Cañete y Audios justo ahí unos minutos nada más ha accedido para que podamos dialogar con él vamos a escuchar lo que está en estos momentos se está declarando a la prensa local la problemática de Cañete y poder coayuvar y fortalecer la seguridad ciudadana coronel queremos saber dónde ha trabajado Sofa de Vida por favor yo vengo de elaborar de la división policial de Sur 3 que es una división también muy importante en la región policial de Lima en esa en esa división he estado elaborando el año pasado ¿no? ¿qué es qué información primaria o inicial tiene de referencia de Cañete cuando le dijeron que usted se venía como nuevo jefe de esa división policial provincial ¿qué le viene a Cañete? ¿qué información le dieron de Cañete inicialmente? sabemos que Cañete bueno yo he tenido la oportunidad anteriormente de elaborar acá cuando he tenido el grado de teniente sé cómo se llama cómo es Cañete porque trabajo no solamente aquí en San Vicente de Cañete he trabajado en Mala he trabajado en Chilca he trabajado en Cerro Azul he trabajado en el destacamento de Omas ¿no? conozco la problemática de Cañete sé que Cañete también tiene problemas de seguridad ciudadana pero eso está para la policía ¿no? para poder contribuir a fortalecerla para poder contribuir y generar paz confianza en la ciudadanía que el ciudadano se sienta tranquilo que los niños puedan salir tranquilos que las personas puedan salir en paz y puedan realizar sus actividades con total normalidad ¿no? eso tiene que ser hacer eso tiene que ser el trabajo prioritario y va a ser en este caso de todo el personal que elabora bajo mi mano en esta división en corto plazo usted va a continuar imaginamos las labores que en materia de la emergencia por la pandemia estamos viviendo actualmente le comentamos esto porque en las últimas horas hay autoridades que están desacatando este tema haciendo eventos y cumpleaños en sus propios estadios de sus distritos el trabajo con las demás autoridades con los alcaldes con la fiscalía con los demás actores del sistema de justicia ¿va a ser muy importante para seguir enfrentando el tema de la pandemia? sí, efectivamente ¿no? la policía realiza estas labores de control y el cumplimiento de las disposiciones en este caso del estado de emergencia ¿no? y lo hace lógicamente en coordinación con el ministerio público con personal de la municipalidad fiscalización nuestra gobernadora nuestra superfecta todas las autoridades que están involucradas en este cumplimiento de normas ¿no? coronel para finalizar por nuestro lado ¿qué debe esperar la población del coronel José Barbosa Rojas en los próximos días en un corto plazo con un plan de trabajo? solamente decirles a la población de Cañete de que voy a dar el máximo el máximo de trabajo para poder coadyuvar y darles tranquilidad darles bienestar tranquilidad a toda la sociedad a toda la población que tiene como responsabilidad y jurisdicción la división policial de Cañete ese es el compromiso de la policía ¿no? ese es el el norte que tenemos ¿no? darle confianza darle seguridad darle tranquilidad paz a la población de Cañete gracias coronel fue nuestro nuevo oficial nuestro nuevo jefe de la división policial Cañete Yaoyos Juan José Barbosa Rojas él es ya está empezando a hacer un trabajo ha convocado algunos oficiales de diversas comisarías posiblemente Juan ya en las próximas horas sepamos cuáles son los nuevos cambios en las comisarías saludamos la apertura que ha tenido el colonel con los medios de comunicación en su arribo ya a nuestra provincia es lo que tenemos que informar aquí desde este estamento del estado de la división policial Cañete Yaoyos aquí en la plaza San Martín adelante ustedes bien entonces Vladimir viene usted con este segundo informe en vivo para activa televisión canal de T3 en Al Rojo vivo edición matinal con el nuevo coronel de la división policial Cañete y yaoyos el coronel José Barzola Barzola Rojas que estuvo dialogando con nosotros el trabajo que ha realizado es lo mismo que ha hecho el coronel Miguel Talla articular estratégicamente estrategias para luchar contra la delincuencia sobre todo con las autoridades más que nada sobre todo sería con las autoridades municipales con los alcaldes articular el trabajo con el cuerpo de serenazgo de cada distrito porque lo que se debería rápidamente hacer es integrar otra vez el patrullaje porque las camionetas que tienen cada municipio calculamos que deben tener cuatro camionetas nuevas cada municipio cuatro camionetas nuevas que en los últimos tres años las gestiones de segundo día ha entregado a Rasul a San Luis Mala Imperial Quilmaná Nuevo Imperial Una Guaná Pacarán Zúñiga casi todos los distritos están con nuevas camionetas es decir están mejor equipados que la policía y los alcaldes deberían de poner a disposición para trabajar rápidamente intervención de hechos que se tejitan en la noche en la madrugada con los patrulleros de la policía rápidamente para que la población tenga mayor tranquilidad tenga seguridad y tenga confianza de que están trabajando sobre todo en proteger y no ser víctimas de estas personas que no encuentran mejor forma de vivir que delinquir o realizar actividades al margen de la ley muy bien por ello vamos a a desarrollar más trabajo informativo ahora con él directamente con este nuevo mando policial que vamos a dar a conocer y no se olviden estamos ya en la parte final de esta edición la primera que estamos compartiendo ahora en televisión y en radio simultáneo y en redes sociales y en Calecañete todos los que no también en Canal 56 de Sila todos los que también en cable que la plataforma que está presentando activa televisión Canal 33 es diferente vamos a tener 24 horas ininterrumpidas de información trabajando rotando la información actualizando información porque tenemos noticias en desarrollo a esta hora de la mañana que están compartiendo nuestros reporteros en campo a esta hora de la mañana que se van a seguir ampliando en el transcurso de las siguientes horas o también en un momento dado de la transmisión del canal cuando tengamos un enlace en vivo con un hecho que se esté desarrollando que sea de interés sobre todo local distrital o provincial o regional o nacional lo vamos a compartir inmediatamente sin corte alguno antes que salga en televisión o en otros medios en la noche acá lo van a tener ustedes sin interrupción sean marchas sean protestas sean reclamos sean llegados arriba de autoridades de índole nacional como el poder ejecutivo o de congresistas controversiales o de ministros en nuestro valle de accidentes hechos delictivos que se estén desarrollando porque ha pasado lo mismo también en otro momento dado el desarrollo de hechos delictivos de intervenciones el uso de arma de fuego captura de microcomercializadores etc etc el canal va a transmitir inmediatamente todo eso en simultáneo a través de las plataformas digitales también que tenemos como son las notichinas al rojo vivo región Lima actualidad canetana y de noticias meganoticias respectivamente en simultáneo para todos ustedes parte final nos vamos mañana sí nos vamos a encontrar nueve de la mañana de lunes a viernes de nueve a once de la mañana a continuación viene meganoticias y los continuamos con John Anderson y sigan ustedes en activa TV canal treinta y tres porque la parrilla informativa va a continuar y sobre todo vamos a programar variada 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 producción local y sobre todo alguna película que sea de su interés para ustedes para compartir en su momento dado esta ha sido la edición matinal de al rojo vivo con este modesto servidor Juan Vladimir tengan ustedes un bonito día un bonito día que sea de su interés y sobre todo la edición matinal de al rojo vivo con este modesto de al rojo vivo con este modesto para poder Calidad, profesionalismo y el mejor servicio Bienvenidos a la clínica dental ICOU Clínica odontológica ICOU Te ofrecemos curaciones con luz halógena Blanqueamiento dental en una sola cita Cámara intraoral Rayos X Laboratorio dental propio Y mucho más Porque la alegría de nuestro pueblo Se expresa en una bella sonrisa Clínica odontológica ICOU Giron Bolonnesi 358 San Vicente Cañete A media cuadra de la municipalidad Teléfono 339-9470 Clínica odontológica ICOU Te esperamos La salud primero Llega gracias al auspicio de Celexa Interesada en cuidar tu salud Frente al COVID-19 Hola, bienvenido